La Gerencia Regional de Sanidad nombra a Carlos Navarro gerente de asistencia sanitaria en Ávila. Con ello se materializa el cese de María Antonia Pedraza del que tanto se ha hablado en los últimos días. La Gerencia Regional lo desvincula de las negociaciones políticas entre Ciudadanos y por Ávila y asegura que se ha ofrecido a Pedraza un puesto en los servicios centrales de Valladolid y ésta lo ha rechazado. Buenas tardes, es lunes 18 de octubre pendientes de esa noticia y también del trasfondo de las negociaciones para aprobar los presupuestos autonómicos en Castilla y León. Comenzamos este informativo. Lo hacemos mirando, eso sí, algunas de las imágenes que nos deja el Puente de la Santa. La primera esta. La patrona vuelve a recorrer las calles de la ciudad. Lo hacía en la mañana del viernes, arropada por miles de personas. Antes, el obispo en la homilía en la catedral recordaba lo sufrido en pandemia y pedía estar unidos. Y en la provincia la imagen es esta otra, aunque será mañana cuando se abra la Puerta Santa. Ya en la jornada de ayer, el año jubilar echaba a andar en arenas. Se constituye a la comisión de honor del cuarto centenario de la beatificación y patronazgo de San Pedro de Alcántara, con presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, entre otros. Hablaremos de los cuerpos de seguridad con 18 nuevos efectivos que hoy se incorporan a la plantilla de la Guardia Civil en Ávila, pero hay más. Seguimos con titulares. Vuelve la presencialidad total a la Escuela Nacional de Policía. Desde hoy, los 2.400 alumnos de escala básica que conforman la actual promoción se forman todos al mismo tiempo en dicho centro. Y con ello se acaban los turnos rotatorios que combinan presencial y online. Ocurría a las 11 de la noche de ayer en el Paseo del Rastro, junto a la muralla de Ávila. Una rama de un negrillo centenario se desplomaba y obligaba a cortar el acceso y a intervenir a los bomberos y a la policía local para retirar los restos, sin que afortunadamente haya que lamentar daños personales. Trabajos de limpieza que continúan en esta jornada. Y el fin de semana nos trae la actualidad del deporte. El Colegio Riocesano Sucap suma un punto ante el Guijuelo que se adelantaba en el marcador. En Tordesillas, el Real Ávila perdía su primer partido en esta liga al caer por la mínima. Pues bien, en la tabla, los encarnados son terceros y los amarillos decimoquintos. Y en el CUM, Carlos Astre, victoria local. Hereda Vila Auténtica del Boulevard se imponía al conjunto gallego de Chantada, un partido en el que debutaba el último jugador en llegar a la disciplina del Oguila. Es la imagen de esta jornada de lunes 18 de octubre. Cielo poco nuevo son un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 11 grados, en la provincia 10 grados, en el puerto del Pico. Pero veamos lo que nos deparará el tiempo de cara mañana. Nos lo cuenta Marta Herrero. Muy buenas tardes. Para mañana, martes, la Agencia Estatal de Metrología anuncia para la provincia de Ávila cielos despejados en buena parte del territorio. Y atención, porque tendremos incluso temperaturas veraniegas en algunos puntos de la provincia. Si nos fijamos en nuestro mapa, nos vamos a centrar en el Valle del Tietan. Incluso en Arenas de San Pedro podrían alcanzar una mínima de 15 grados y una máxima de 27. Pero les vamos a contar esto y otros detalles después de los deportes. Pues el tiempo respetó el pasado viernes 15 de octubre en el que Ávila volvió de nuevo a vivir su día grande, el Día de la Patrona. La puerta de los apóstoles de la Catedral se abrió para que la imagen pudiera recorrer las calles de nuestra ciudad tras la Eucaristía que pudieron ver en directo aquí en la 8 Ávila. Después de un año de espera por la COVID, Santa Teresa de Jesús ha podido reencontrarse con todos los abulenses. De nuevo un 15 de octubre sin restricciones, más allá de la mascarilla y un templo en la Catedral repleta de fieles que quisieron ser partícipes en primera línea de la Eucaristía oficiada por el Obispo tras la llegada de la Corporación Municipal precedida por la Banda de Música de la Capital. Por fin tenemos esta oportunidad de celebrar nuestra fiesta a lo grande, tendiendo honor y recuerdo a nuestra Santa, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, Doctora de la Iglesia. Entre los rostros abulenses de vecinos, autoridades e incluso políticos de ámbito nacional, se encontraba ella, la Patrona, acompañada por la Virgen de la Caridad, a la que Teresa de Jesús se encomendó cuando murió su madre. Ambas atentas en la homilia en la que Gil Tamayo quiso poner de manifiesto la importancia de la unidad como sociedad para hacer frente al futuro cada vez más guiado por las modas. Vivimos una sociedad secularizada, una sociedad donde Dios es marginado en contra del querer de nuestra Santa y de la vida y de su enseñanza, que nos habla de que solo Dios basta, que quien a Dios tiene nada le falta. Pasadas las doce y media, la Puerta de los Apóstoles volvía a ser testigo de cómo la talla de Gregorio Fernández salía con fuerza respaldada por el himno de España y bajo la atenta mirada de cientos de abulenses. Escoltada por el cuerpo de intendencia, del que la Santa también es patrona, Teresa de Jesús recorría las calles mientras su nombre resonaba, mezclado entre aplausos. No faltó la representación de las cofradías de gloria y de Semana Santa de la ciudad. Las mantillas de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad Acompañaban a la Virgen de la Caridad, como es tradición, además del cabildo de la catedral, autoridades académicas y militares que formaban parte de la procesión, en la que no faltaron las dulzaines abulenses y las marchas del amarrado. El sol acompañaba y las ganas de querer volver a celebrar la festividad de la patrona eran latentes. Encantado, de verdad, poderlo ver y una emoción grandísima. Este año especial, especial. Muy bonita, muy importante, porque es el día grande nuestro y por fin ya lo tenemos aquí. Porque es que no se lo merece nadie nada más que ella. Mucha emoción y normalmente siempre me acuerdo de los que me faltan. Una festividad de Santa Teresa, cargada de emoción, de la mística que la andariega, impregna en la ciudad, que la vuelve a ver pasear por sus calles. Y también las fiestas de la Santa nos han vuelto a dejar esta imagen. Vuelve el abrazo a la muralla que no pudo celebrarse en 2020. Y lo hace con la participación de cientos de personas, entre ellos miembros de la Corporación Municipal. Un abrazo simbólico organizado por la Asociación Española contra el Cáncer, con motivo del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre. Y que ha vuelto a sacar a la calle a los abulenses para abrazar a la muralla de modo simbólico. Y con ello mostrar también su abrazo a aquellas mujeres que sufren esta enfermedad. Días en los que la música ha inundado cuatro escenarios de la capital, a los que se han subido 162 artistas. El objetivo no era otro que ayudar a quienes sufrieron por el devastador incendio originado en la Valacruz. Pues bien, según la organización de este festival solidario, se han recaudado más de 70.000 euros gracias al apoyo de los ciudadanos. Es una capital en la provincia también puesta de largo. Y es que aunque será mañana cuando se abra la Puerta Santa, Arenas de San Pedro ya da por inaugurado el cuarto centenario de la beatificación y patronazgo de San Pedro de Alcántara. Fue en la mañana de ayer. Aunque no será hasta el próximo martes, con la apertura de la Puerta Santa del Santuario, cuando de comienzo el año jubilar concedido por el Papa Francisco, Arenas de San Pedro ya ha inaugurado la celebración del cuarto centenario de la beatificación y patronazgo de San Pedro de Alcántara. El primero de los actos, la constitución y presentación de la Mesa de la Comisión de Honor, presidida por los reyes de España y formada por más de una decena de representantes, entre ellos el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. En estos tiempos en los que se habla tanto de la España de interior y la necesidad de encontrar alternativas para impulsarla, resulta esencial preservar sus usos, sus costumbres, sus fiestas, sus tradiciones. El municipio de Arenas se convierte de este modo en centro de peregrinación de todos aquellos que quieran acercarse a la figura de San Pedro y especialmente a la Capilla Real del Santo, donde reposan sus restos. Es un hombre de Dios y esa es la razón de su vida. Y hay unos valores que lo sustentan y es lo que está detrás. De ahí que los actos de este cuarto centenario no sean simplemente acumular eventos y buscar propias grandezas. Actos de gran trascendencia espiritual, religiosa y social, que compondrán un amplio programa de eventos variados y enriquecido por la devoción de los arenenses. Nos sentimos orgullosos de nuestro santo patrón San Pedro de Alcántara, pero sí es verdad que San Pedro lo es de todo, de todos los devotos que nos visitan anualmente. Os quiero agradecer también el que contéis con la Diputación Provincial de Ávila para vivirlo de cerca, porque también es un año muy especial para toda nuestra provincia y así lo vamos a vivir todos los abulenses. El mismo Alfonso Fernández Mañueco ha querido felicitar a todos los vecinos y desearles un año de júbilo y esperanza a través de un mensaje escrito de su puño y letra que ya queda recogido en el libro de honor del consistorio. La semana se cierra sin fallecimientos por COVID en el Complejo Asistencial de Ávila, que acumula 377 decesos desde que se inició la pandemia. Hoy la Junta notifica 9 positivos y 11 brotes activos, 4 más que el viernes, con 131 casos vinculados, que son 21 más. El viernes, cuando se producía la última notificación, la Junta dio cuenta de 20 positivos en Ávila, un incremento de casos que se repite en algunos puntos de la comunidad, pero que parece no preocupar a la Junta. Habíamos subido algo con respecto al último viernes, pero no es para que en estos momentos podamos pensar en que existe un proceso para una nueva ola, en absoluto. Sin pretender ser alarmistas, por ahora los datos no indican, no indican simplemente un cierto rebrote que nos indica que no debemos bajar la guardia. De ello hablaba esta mañana el gerente regional de Sanidad en Ávila, aunque la noticia del día, el motivo de su visita ha sido otro. Carlos Navarro es ya nuevo gerente de asistencia sanitaria, tras el relevo de María Antonia Pedraza, del que tanto se había hablado en los últimos días. Eso sí, desde la gerencia autonómica, niegan que ese cese se deba a pactos o negociaciones políticas. Formado en la capital abulense y con una amplia trayectoria a sus espaldas, Carlos Navarro afronta ahora la gerencia asistencial de Ávila con ilusión y ganas de cumplir con sus propósitos ya marcados. La docencia, fijar equipos, intentar evitar rotaciones de tanto profesional y, por supuesto, las carteras de servicio que vamos a intentar ir mejorando con los nuevos proyectos que tenemos y que nos tenemos que poner al día. Asegura que no va a haber muchos cambios en el organigrama y, de momento, será gerente único, ya que todavía no ha sido aprobado el decreto que separa la atención primaria de la hospitalizada. Necesitamos, sobre todo, en una época como la actual, que la atención primaria recupere su protagonismo. Me gustaría que en un mes tuviésemos aprobado el decreto, pero si les digo que iniciamos la tramitación en enero y mire dónde estamos. Además, el gerente regional ha querido recalcar que este relevo no se debe a cuestiones ni pactos políticos y que el cambio ya estaba previsto, pero no había llegado el momento. Entre nuestros gerentes hay gente vinculada al Partido Popular, hay gente vinculada, o por lo menos en su momento, al Partido Socialista. Yo formo parte de Ciudadanos. Es decir, que en ningún momento el tener una determinada afinidad tiene ningún mérito a la hora de ser directivo de esta consejería y, desde luego, en absoluto supone ningún demérito. Cuestión que tampoco influirá en la gestión de Navarro. Al margen completamente de mi trabajo, no he tenido nada que ver. Y añade Mitadiel, es el momento de abordar asignaturas pendientes. Atención a todos esos procesos que, durante el tiempo de la pandemia, han quedado aparcados. Sobre el futuro de María Antonia Pedraza, Manuel Mitadiel afirma que la exgerente ha rechazado el puesto ofrecido en los servicios centrales en Valladolid. Y, por lo tanto, en principio, y a salvo de que se planteen alguna otra cuestión, volvería a su puesto de trabajo. Es decir, en el Centro de Salud Ávila Rural. Una nueva era se inicia en el Complejo Asistencial de Ávila. Ya lo han escuchado. La gerencia regional desvincula el cese de Pedraza de las negociaciones políticas entre Por Ávila y Ciudadanos para alcanzar un acuerdo de gobierno en la comunidad. Numerosas fuentes hablan de una petición sine qua non por parte de la formación amarilla para poder llegar a ese entendimiento. Pero su presidente días atrás negaba que fuera así. De momento, el próximo miércoles, Por Ávila dará el sí al techo de gasto que el Gobierno Autonómico llevará a las Cortes, aunque lo desvincula de un acuerdo de presupuestos para el que siguen las negociaciones, con la condición reiterada desde Por Ávila de que lleguen como contrapartida nuevas inversiones para Ávila. Cambiamos de asunto. Hoy y mañana el lienzo norte acoge el tercer congreso IT más 3R, un simposio basado en la construcción que ha sido inaugurado por el consejero Juan Carlos Suárez Quiñones. Rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Esos son los tres ejes fundamentales del sector de la construcción en la actualidad, hoy a debate. 400 expertos se van a dar cita durante dos días para poner sobre la mesa novedades en la normativa, así como los cambios a los que han de enfrentarse con falta de mano de obra y de materiales. Solo en la comunidad faltan 24.000 profesionales de este sector, pero para ellos son vitales los fondos de recuperación de Europa llamados Net Generation. Mucho tiene que ver la construcción en la transición ecológica, habida cuenta que los edificios son responsables del 40% de las emisiones de CO2 y por tanto mucho tiene que decir la rehabilitación en materia medioambiental. Nuevos retos de futuro que llegarán con partidas europeas con un montante de 300 millones en Castilla y León y a las que se han presentado desde el Ayuntamiento de la Capital, por ejemplo. Para ciudades como la nuestra van a ser un referente de futuro. Estamos hablando de actuaciones que van encaminadas a esa agenda 2030, a cambio climático. Se sigue trabajando en el parque inmobiliario que ya existe como el Aru de la Cacharra. Ya hay casi 3.300 edificios que han hecho su inspección técnica, sin embargo, estaba más pobre la presentación de proyectos de rehabilitación individual. Entonces hemos creído conveniente celebrar el Congreso de Navidad para empujar, impulsar. El futuro no es la obra nueva, sino que es el poner en valor el parque inmobiliario que tenemos actualmente tanto de vivienda como industrial como institucional. De hecho, la Junta de Castilla y León apuesta por la vivienda antigua con partidas de 310 millones de euros, 30 centrados en accesibilidad o energías renovables. Pues no dejamos a la Junta que amplía en dos años el plan industrial de Nissan para Ávila. Con la publicación del acuerdo hoy en el Boletín de la Comunidad, se modifica la declaración de proyecto industrial prioritario ampliándolo hasta 2026. Esto permite declarar de urgencia todas las actuaciones competencia de la comunidad relacionadas con el plan y facilitar que se agilice la tramitación en los procedimientos de otras administraciones. Con los ajustes de un mercado que es difícil porque el sector de la automoción está en una situación complicada, podemos decir que hay un compromiso expreso que recientemente nos ha vuelto a trasladar el presidente en España de la plataforma de Nissan, el director general de la planta aquí en Ávila y también el acompañamiento que tiene de la Alianza, en este caso Renault. Habrá inversiones a disposición de Nissan para que el plan se complete no solo con la parte industrial de estampación sino también con la parte logística. Un tema del que hablaba esta mañana el viceconsejero de Economía en la presentación de 36 medidas de apoyo a empresas de Ávila. Son las medidas de la plataforma financiera que cuentan con apoyos extraordinarios al tejido empresarial ante la crisis de la COVID, operaciones de préstamos avalados, programas de capitalización y ayudas directas a empresas. Desde el inicio del estado de alarma dicha plataforma ha destinado 42,8 millones de euros en ayudas a 461 sociedades abulenses, lo que ha permitido crear o mantener más de 800 empleos. Desde esta jornada y tras la firma por parte de ambas entidades, Asaja ya forma parte de COE Ávila. Se trata de un nuevo acuerdo de colaboración para la adhesión de la Asociación a la Patronal de Empresarios. Lo que se pretende con ello es aunar esfuerzos para seguir reivindicando contra la despoblación del medio rural. Un acuerdo que también servirá para compartir los conocimientos e infraestructuras técnicas, además de ampliar la representación social en el sector del campo. Una firma que para ambas entidades llega en un momento crucial por las nuevas inversiones a desarrollar en la provincia. Este convenio de adhesión es un convenio muy interesante, muy positivo para el mundo agrario, para el mundo del campo y sobre todo para dar unión a lo que es la cadena de transformación, a lo que es la cadena de distribución y a lo que es la cadena de los supermercados. Por tanto, decir que la COE va a aportar muchísimo a Asaja, pero nosotros vamos a recibir de Asaja una experiencia que tienen sobre el terreno, sobre lo que es la agricultura y la agradería que nos hace mucha falta. Asaja es una organización empresarial que defiende los intereses profesionales de los agricultores y de los ganaderos y eso es lo que venimos haciendo y lo que viene a sumar a esta organización. Masa crítica de asociados, técnicos que saben de todas las cuestiones de agroalimentación. Y mientras, siguen las reacciones al proyecto de presupuestos generales del Estado que conocíamos la semana pasada. Hoy los parlamentarios nacionales del PP han tildado dicho proyecto de engaño, estafa y trampa. Y es más, dicen que la ejecución de 2021 es de cero euros. Son míseros con Ávila, tenemos unas inversiones pírricas y además no se ha ejecutado ni un solo euro de las cuentas de 2021. Para el Partido Popular las cuentas del Ejecutivo Central son un cuento. Nos quieren hacer creer una historia, dicen que nada tiene que ver con el progreso de la provincia. Además, apostillan, son unas cuentas que van de la mano del que vienen a llamar catastrazo. Van a subir otros impuestos como la matriculación, penalizan al ahorro, van a subir las cotizaciones sociales a los autónomos, penalizan los planes privados de pensiones. No es de recibo a Severan que Ávila tenga que aguantar el trilerismo político porque los ministros solo vienen a hacerse fotos y anunciar partidas que no existen como inversiones para el Briz del Puerto del Pico, cuantías para la Escuela Nacional de Policía. Pedirles al señor Caro, recientemente elegido secretario general del Partido Socialista, al señor Barral, subdelegado del Gobierno, que nos explique a los abulenses del medio rural qué les hemos hecho nosotros para semejante desprecio. Pues a Onda Martín las cuentas para Ávila son un castigo. Un ejemplo nombran el plan de Cogotas. Esto es una responsabilidad compartida, una negligencia compartida del gobierno de Pedro Sánchez y del Ayuntamiento de Ávila con su alcalde a la cabeza. Los populares también citan el plan 2020 de empleo, partidas para el polígono de hervencias, mejoras en el tren, como proyectos que se han quedado en el andén del olvido. Ya estamos trabajando en la presentación de enmiendas, no somos demasiado optimistas. Pues a postilla en Pedro Sánchez se olvida de Ávila. Y también desde el Ayuntamiento el BP se ha referido a ese proyecto de presupuestos del Estado. Lo ha hecho para exigir al alcalde que sea reivindicativo. Su portavoz cree fundamental que el regidor ejerza el papel que se autoimpuso en sus palabras en las elecciones de 2019 y reclame los fondos necesarios para sacar adelante a nuestra ciudad. Y al margen de la crónica política en la Diputación se ha celebrado junto de gobierno. Veamos los asuntos que se han tratado. Gracias al convenio de la Diputación de Ávila y los ayuntamientos en el marco del plan infocal de la Junta se continúan dando pasos para la contratación de personal. Para la contratación de conductores de las autobombas y el suplente autobombas cedidos como digo dentro de ese plan y durante todo el tiempo que transcurre este plan infocal. Otra de las propuestas de Junta de Gobierno en esta ocasión es para ayudar a los pueblos a que se pongan en marcha las herramientas de gestión de expedientes administrativos electrónicos. Se aprueba la adjudicación a favor de expúblicos servicios para las administraciones en los términos en los que me he expresado por un importe total IVA incluido de 1.517.915,60 euros que va dirigido como digo a esos ayuntamientos menores de 20.000 habitantes que incluye también los ETAIN las mancomunidades y mancomunidades de Villa y Tierra de la provincia de Ávila. En cuanto a familia e igualdad visto bueno para la contratación de personal para el programa Crecemos de los Ayuntamientos de Solosancho y El Fresno. Asimismo se ha dado luz verde ayudas para trabajos de investigación de temas abulenses por un importe de 54.000 euros. Se lo contábamos en titulares vuelve la presencialidad total a la Escuela Nacional de Policía con la mejora de la situación sanitaria. Desde hoy los 2.400 alumnos de escala básica que conforman la actual promoción se forman todos al mismo tiempo en dicho centro. Se acaban por tanto los turnos rotatorios de presencialidad y online y es que recordamos que el pasado lunes 4 de octubre llegaba al centro policial el segundo turno que hasta entonces se había estado formando de modo online pero estos ya no se marchan de la escuela. Continuarán aquí de modo presencial y a ellos se han unido en este lunes los 1.200 alumnos que estuvieron los primeros días en el centro y luego siguieron su formación a distancia. Y mientras en la comandancia de la Guardia Civil de Ávila esta mañana se producía esta imagen 18 agentes se han incorporado a la plantilla de la Benemérita en la provincia son 4 sargentos 2 cabos y 12 guardias civiles se repartirán por las compañías de Arevalo Arenas Piedraíta Cebreros y la comandancia de Ávila Fueron los bomberos de Ávila y la policía local los que en la noche de ayer tuvieron que intervenir en el paseo del rastro para retirar los restos de una rama de un negrillo caída en dicho lugar Ocurría a las 11 de la noche sin que afortunadamente hubiera que lamentar daños personales Como decimos una rama de grandes dimensiones se desplomaba sobre dicho paseo que era acordonado para cortar su acceso Ya esta mañana los servicios municipales han seguido trabajando para continuar retirando restos Una empresa especializada vendrá a lo largo de la semana para evaluar los trabajos que se tienen que realizar en este árbol centenario que recibe un tratamiento anual contra la graciosis El paseo del rastro de momento permanecerá cerrado Es momento ahora para el deporte Miramos al fin de semana en tiempo de deportes comenzamos hablando de fútbol empate para el colegio diocesanos UCAP en un partido con poco peligro y mucho juego aéreo mientras se traía la derrota el conjunto encarnado Un punto suman los amarillos después de disputar el encuentro en casa frente al guijuelo tras un partido con empate a uno y donde el colegio diocesano UCAP demostró fuerza y ganas de seguir luchando por su puesto en tercera 90 minutos de juego muy igualado y pocas ocasiones para ambos equipos Lo esperado que nos iban a apretar mucho que se iba a decidir en pequeños detalles como así ha sido y bueno pues un poco de mal sabor de boca al final porque una vez que encontramos el gol esperábamos haber defendido ese resultado hasta el final Tras anotar el guijuelo en la mitad de la segunda parte después de una falta al borde del área los de Somoza supieron reaccionar una jugada rápida iniciada por Darío y conducida por Aitor que terminaba en gol en propia puerta dando al diocesano la igualdad en el marcador Te puedes romper por el gol en contra y hemos sabido mantenernos apretarlos seguir compitiendo y meter el gol y empatar el partido incluso yo las sensaciones del final del partido con ellos muy volcados arriba era para que alguna contra les hubiéramos pillado pero bueno hay que estar contentos y orgullosos otra vez del equipo Yo creo que un contraataque que es lo que la virtud que tiene Aitor es la velocidad justo con Quique y al final pues enlazando dos o tres pases ahí arriba les hemos pillado un poco descolocados y por suerte pues hemos metido el gol y a seguir luchando sabor de boca agridulce para el Real Ávila tras su derrota frente al Atlético Tordesillas 1 a 0 perdían los de Rubiato que se quedan sin sumar en la octava jornada primer partido de la temporada que los encarnados no ganan Si ganaba en baloncesto hereda Ávila Auténtica el Boulevard lo hacía en el Kun Carlos Astre ante Chantada 65-57 fue el marcador de un partido que estuvo igualado durante muchos minutos en los locales destacar los 20 puntos de Ezequiel Herrera y el debut de David en Diaye el conjunto de Ávila suma la segunda victoria de la liga con tres derrotas lo que le hace estar en la décima posición de la tabla Vamos ahora con las previsiones del tiempo Muy buenas tardes para mañana la Agencia Estatal de Metrología anuncia cielos despejados en buena parte del territorio abulense la jornada del martes ojo serán temperaturas veraniegas las que experimentaremos en algunas localidades de la provincia si les parece vamos a mostrar las temperaturas máximas y mínimas en nuestro mapa de la provincia empezamos por la Moraña donde tendrán cielos despejados ya lo ven 12 de temperatura mínima en Madrigal de las Altas Torres y máximas que estarán en torno a los 26-27 grados misma tónica viviremos en Ávila Capital donde tendremos una mínima de 12 grados y una máxima de 24 y cielos completamente despejados si nos desplazamos hasta la comarca de Barco Piedraíta 9 grados tendrán de mínima 24 de máxima en el Valle del Tietar ya se lo hemos contado al inicio de este informativo tendrán las temperaturas máximas de nuestro territorio llegando incluso a alcanzar 27 grados en las máximas temperaturas veraniegas incluso podrían alcanzar los 26-27 grados en Alto Tietar también en Ladrada o en Sotillo llegando a 26 si nos vamos hasta la Alberche en el Tiemblo 13 de mínima 26 de máxima misma tónica que tendrán en Cebreros con 13 y 24 grados en Tierra de Pinares más de lo mismo sol y más sol como protagonistas y tendremos 10 grados de mínima y 20 de máxima en las Navas del Marqués en Ávila Capital ¿qué es lo que sucede de mañana? pues ya lo están viendo cielos parcialmente cubiertos a primera hora pero tendremos sol como protagonista en horas centrales con 24 de máxima y 12 de mínima de cara a los próximos días ¿qué sucede? pues atención porque esas mínimas podrían bajar incluso a los 6 grados el jueves o a 3 el viernes y las máximas estarán en torno a los 17 y 15 atención a esa bajada a partir del miércoles con el tiempo nosotros nos vamos ya saben que ahora continúa la programación aquí en la Ochoa Vila gracias por estar ahí gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video